Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Vamos a tratar de conocer qué está pasando en los mercados financieros. Hoy en pleno rebote, especialmente en el caso del IBEX 35, con los bancos a la cabeza. Vamos a analizarlo todo ello de la mano de Antonio Castelo, que como todos sabéis es analista de eBroker. Antonio, bienvenido. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantados y esperando oír tus explicaciones, porque la Fed parece que ha vuelto a lanzar otro jarro de agua fría sobre la expectativa pronta, al menos, que era lo que barajaba desde principios de año. Además, el mercado de los tipos de interés al otro lado del Atlántico, ¿no? Con esas declaraciones que indicaba ayer desde Canadá, señalando que todavía está bastante lejos ese objetivo del 2% y que parece que no se van a alcanzar, en el caso de la inflación, esos niveles a corto plazo. ¿Cómo crees, Antonio, que se lo están tomando, porque ya se lo están tomando los mercados financieros, este nuevo retraso? Y bueno, ya hay algunas voces incluso que hablan de la posibilidad de que no se bajen los tipos este año. Bueno, pues efectivamente se lo están tomando, podríamos decir que en términos deportivos, con mucha deportividad, ¿no? Porque efectivamente, bueno, sí, es verdad que llevamos unos días donde los mercados han corregido y hemos visto, pues bueno, caídas en los principales índices de renta variable, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos el SP500 y, bueno, pues hemos visto unas bajadas importantes en las dos, tres últimas sesiones. Si nos vamos a los índices europeos, pues bueno, pues hemos visto lo mismo. En el caso del Eurostoxx 50, pues una caída más pausada. Pero bueno, si lo vemos, digamos, en perspectiva desde lo que llevan subiendo desde noviembre, pues bueno, estamos hablando de caídas del 4 o del 5%, que realmente pues tampoco son especialmente significativas. Y como tú bien decías, o sea, incluso ya ayer vimos Estados Unidos rebotar un poquito al cierre y hoy estamos viendo a las bolsas europeas rebotar también y los futuros americanos, que los mirábamos hace un poquito, pues aquí lo vemos que también, también aquí tenemos el del SP500, pues bueno, también está rebotando un poquito. A ver, los que más o menos nos seguís por aquí y por algunos otros medios, nosotros llevamos desde hace bastante tiempo diciendo e insistiendo que el optimismo que veíamos en torno a los mercados en cuanto a lo que se decía de bajadas a partir del mes de enero y bajadas contundentes. O sea, si repasas notas de unas semanas atrás, Natalia, se estaba hablando de 150 puntos básicos en el caso de la Reserva Federal, ¿no? Y nosotros siempre decíamos que nos parecía tremendamente optimista, que no veíamos bajadas desde luego mucho antes de junio o julio, quizás lo más lógico sería septiembre, pero como había elecciones que a lo mejor bajaban un poquito antes y tal, y desde luego no mucho más de tres bajadas. Ahora, como bien dices, pues lo que está pasando es que se está hablando de dos, de una, incluso ayer leía por la tarde que algunos analistas hablaban de subidas de tipos de interés. Yo no creo que se atrevan a subir los tipos de interés, pero bueno, desde luego para la reunión de mayo, aquí estamos viendo el gráfico que publica CME, la herramienta de previsión de tipos. Desde luego, mayo, como vemos, pues el mercado claramente apunta a que los tipos se van a mantener. Junio, pues básicamente lo mismo, un 84%. Lo interesante es ver aquí, ¿no?, que hace un mes el 41% pensaban que se iba a mantener y eran, digamos, los que bajaban eran un 55%. Ahora esto se ha dado la vuelta. En julio tenemos exactamente lo mismo. Aquí hay un poco más disparidad de criterios, ¿no?, pero bueno, todavía sigue siendo un 56,8% los que piensan bajadas de, o sea, mantenimiento, perdón, en el mes de julio, pero es que hace un mes, aquí lo tenemos, era apenas un 22%. Y bueno, ya, pues realmente nos tendríamos que ir a septiembre para ver que sí que realmente se piensa mayoritariamente que puede haber bajadas. Cosas que me sorprenden en los mercados, pues bueno, tenía aquí el gráfico del bono americano a 10 años, ¿no?, mientras la bolsa, veíamos antes que ha estado subiendo a bloque prácticamente desde finales de noviembre y el primer trimestre sin inmutarse. Curiosamente, los mercados de renta fija sí que estaban pensando de alguna manera que eso pudiera pasar, porque tenemos que ver aquí, pues la rentabilidad del bono americano hemos pasado de niveles, pues, de 3,70 a finales de diciembre y, bueno, pues estamos ahora en el 4,64, o sea, vemos que la rentabilidad, que esto es, digamos, el movimiento en precio sería el contrario, o sea, los bonos en precio han caído y, sin embargo, la renta variable lejos de caer, pues se ha mantenido excepto en este último tramito, ¿no? A ver, el mercado yo creo que sigue un poco despistado con esto y quizás hay que buscar, hay que buscar, pues, argumentos para justificar esa fortaleza a pesar del recorte de los últimos días, ¿no? Quizás tiene que ver con la gran liquidez que hay inyectada en el mercado desde hace mucho tiempo, quizás tiene que ver con eso, quizás tiene que ver también con que, bueno, también hace meses pensábamos que podía haber una recesión fuerte una caída importante de la actividad económica, desde luego en Estados Unidos como estamos viendo por los últimos indicadores, o sea, no la hay, quizás a lo mejor la economía no crece de una manera bollante, pero no crece consistentemente y en el mercado pues empieza a valorar que, bueno, si ese crecimiento se consolida pues las empresas ganen más y, bueno, vaya mejor, quizás estas dos razones esa liquidez y ese mejor tono en el crecimiento económico, pues es lo que justifican que, como hemos dicho antes, pues, bueno, pues las bolsas no terminan de caer. Claro, sí, lo veíamos ayer, por ejemplo, en el caso del Dow Jones que se veía soportado desde primera hora, de hecho no entró en negativo en ningún momento de la sesión, gracias a los buenos resultados, por ejemplo, que presentaron UnitedHealth o Johnson & Johnson y, bueno, dicen desde Faxet, por ejemplo, que de cada, más o menos acaban de presentar como el 10% de las empresas en el S&P 500 y de ellas 4 de cada 5 incluso han mejorado las perspectivas para el segundo trimestre. Entonces, pues, bueno, veremos a ver si también los resultados empresariales sirven de apoyo. Volvemos al mercado español, si te parece, Antón, miramos a Naturgy, es noticia, la tenemos, por supuesto, ahora suspendida por parte de la CNMV, lo han hecho esta mañana, pero desde ayer, también con ganancias que veíamos intradía del 7%, aunque luego se minimizaron al cierre y se quedaron en torno a los 4 puntos porcentuales, es noticia por la posibilidad de, bueno, algunos rumores que apuntan a una OPA amistosa buscada por Criteria. ¿Cómo puede impactar todo esto en el valor? Un valor que era claramente bajista, eso sí, en lo que llevamos de año. Claro, bueno, a ver, Naturgy, los que nos siguen también por aquí, pues alguna vez hemos hablado de ella, Naturgy ha tenido realmente un periodo en el que la acción ha ido razonablemente bien, un poco en contra de lo que pensaba el consenso de analistas, ha estado cotizando claramente por encima del precio objetivo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahí dentro hay una, claramente una guerra de accionistas importante, Criteria tiene un 27% del capital, los fondos CVC y GIP tienen el 20% cada uno y el fondo IFM tiene un 15%, que fue el último en entrar, si recordáis, una OPA 2207. Bueno, había un free flow muy pequeñito, entre ellos han estado forzando la máquina y eso mantuvo la cotización alta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de cierto momento empieza a haber ya problemas entre esos accionistas, lo hemos visto en la última junta de accionistas. Acordaros también cuando presentaron el famoso proyecto Géminis, que se ha quedado en absolutamente nada y además de todo eso, pues bueno, nos encontramos con un mercado energético con bajadas de precios importantes. En este caso a Naturgy le afecta especialmente el gas natural y se ha venido abajo, ¿no? Bueno, en las últimas sesiones había recibido algún toque por parte del regulador en el sentido de decir, oye, tenéis que arreglar el tema de que haya tan poco free flow porque esto de alguna forma pues sí que estaba provocando en esta zona de aquí se veía muy claramente pues caídas, digamos, muy agresivas, ¿no? No había mucho capital que vender y bueno, pues se producía de alguna forma se incrementaban estas caídas, ¿no? A partir de cierto momento se empieza a hablar que efectivamente puede haber algún tipo de movimiento corporativo. Yo inicialmente sinceramente pensaba que, bueno, que tenía un arreglo un poco complicado. Ahora lo que veo es que probablemente, y a lo mejor también un poco con el apoyo del gobierno, Criteria puede llegar a algún tipo de acuerdo con los fondos de referencia, con CBC y con GIP que normalmente toman posiciones de este tipo en valores con idea de venderlas antes y bueno, y a lo mejor pues ahora se pueden plantear hacerlo, no sé si con CBC, con GIP o con IFM y puede haber, además de la posibilidad de la OPA, que esto le dé una cierta dinámica de nuevo a la acción, de momento ya hemos visto que se ha producido un rebote importante, pues puede haber también la posibilidad de meter algún tipo de socioindustrial de referencia, ¿no? Y ahí también se habló de algún fondo soberano de algún país de Oriente Medio, ¿no? Bueno, o sea, como mínimo lo que vemos es que esto va a tener un cierto efecto especulativo sobre la acción, yo creo que desde el punto de vista de valoración el gas sigue bajo y puede seguir perjudicando los resultados a corto plazo que presente Naturgy, pero claro, con toda la bajada que traía encima, pues vemos que los multiplicadores ya no están tan altos como estaban, por ejemplo, por aquí, por esta zona, y bueno, pues puede tener un cierto atractivo esa operación y sí que puede dar un plus, digamos, especulativo. Queremos saber en qué queda todo ello, a ver qué pasa y a ver qué nos cuenta la CNMV. ¿Y qué valores ves más allá, por ejemplo, de lo que hemos hablado de Naturgy? ¿Qué valores ves con cierto recorrido en este momento de mercado, Antonio? Pues mira, yo ya sé que soy muy pesado, la gente me dice que casi siempre hablo de lo mismo, pero es que yo lo sigo viendo muy claro. ¿Qué veo? Los bancos españoles, ¿no? O sea, yo creo que esta idea de que los tipos de interés se puedan mantener más tiempo estables. Es verdad que en Europa se estaba hablando hasta hace unos pocos días que probablemente sí que el Banco Central Europeo podría reducir tipos aquí en Europa, pero quizás los últimos datos que hemos visto, pues nos hacen ver que no puede ser. La semana pasada decíamos que el Banco Central Europeo si baja tipos en Europa va a debilitar más el euro y con un precio del petróleo alto puede importar inflación y desde luego lo que no querría sería bajar tipos para luego tenerlos que volver a subir. Por lo tanto, yo no tengo tampoco ahora tan claro que el Banco Central Europeo vaya a bajar tipos en junio, probablemente lo dilate hasta que mueva ficha en Estados Unidos. Y si esto es así, que por el momento del primer trimestre ya lo tenemos, pues yo creo que a los bancos les va a beneficiar ese entorno de tipos de interés alto. Luego hemos visto también que no se está reduciendo drásticamente los niveles de negocio. Es decir, el crédito es verdad que cae siempre en el primer mes del año, pero se está manteniendo razonablemente bien. Los datos que van publicando esa llamora y de riesgo, pues no los vemos crecer. Los bancos probablemente han generado buenas comisiones por operaciones de mercado por el último trimestre, buen trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año y eso va a ir directamente a su cuenta de resultados. Y luego además los bancos están cotizando con unas valoraciones muy sostenidas. siguen cotizando con unos PERES relativamente contenidos, con un ratio, por ejemplo, precio-valor contable, pues en el entorno de uno en el mejor de los casos. Puede haber algún problema quizás con BBVA y con Santander que tengan que hacer algún tipo de dotaciones de sus inversiones en México y en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que los bancos hay que seguir focalizados en ellos. Y luego apuntaría también Repsol, que es una empresa que tiene muy buenos fundamentos, un balance muy saneado. Sabemos que depende, tiene el problema de que depende de la cotización del precio del petróleo. Pues que yo creo que el precio del petróleo yo no le veo bajando en los próximos meses. Quizás a lo mejor no subiendo, pero simplemente con que se mantengan estos niveles en el entorno de los 90 dólares barril, está aproximadamente 15-20 dólares por encima de las previsiones que prácticamente todo el mundo estaba haciendo para este año. Entonces yo creo que Repsol puede seguir sorprendiendo con buenos resultados. Yo apuntaría en esa línea. Bueno, de momento acabamos de conocer la inflación en la eurozona, 2,4%, en dato interanual frente al 2,6% de febrero. Y para que la subyacente también nos va dando buenas noticias. 2,9% frente al 3,1% anterior en dato interanual, moderándose y colocándose en su mejor nivel de los últimos 25 meses. Eso está muy bien, pase lo que pase. Desde luego. Desde luego. Antonio Castelo, analista de Broker, gracias como siempre por tus sabias explicaciones y hasta la próxima semana. Natalia, gracias a vosotros. Buena semana.